La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta El Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 20, versículos 1 al 16 Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a un propietario que, al amanecer, salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana. Vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo, Vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde. E hizo lo mismo. Por último, salió también al caer la tarde y encontró todavía otros que estaban en la plaza y les dijo, ¿Por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron, Porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, Vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador, Llama a los trabajadores y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Se acercaron, pues, los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más. Pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, comenzaron a reclamarle al propietario, diciéndole, Esos que llegaron al último, solo trabajaron una hora, y sin embargo les pagas lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor. Pero él respondió a uno de ellos, Amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Qué no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque soy bueno? De igual manera, los últimos serán los primeros. Y los primeros, los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos ser parte de tu vida cristiana. Hoy, queridos hermanos, celebramos en la iglesia el día de San Pío X, Papa y patrono de los catequistas en nuestra diócesis. Queremos darle un saludo especial a esos catequistas que día a día se esmeran por anunciar el reino de Dios. San Pío X planteó la necesidad de que la instrucción no se limitara solo a los niños. Ciertamente, él abrió para ellos y la recepción de la comunión. Pero también dio reglas muy detalladas dirigidas a la catequesis de adultos. Es que los adultos debemos estar en catequesis permanente. Aprender para ser verdaderamente justos. No justos desde el punto de vista de la ley humana, sino también justos como Dios. ¡Buenos! Por eso, el Papa promovió también la instrucción religiosa a los estudiantes de escuelas públicas, en las universidades. La publicación de un nuevo catecismo se esmeró porque la catequesis fuera amplia. No solo para niños, sino también para adultos. Este es uno de los regalos hermosos que nos regala el Papa San Pío X para la teología y para la catequesis. El amor de Jesús a los niños, a los jóvenes y a los adultos. Hoy pudiéramos preguntarnos, ¿qué sería de nuestra iglesia sin los catequistas? Por eso queremos darle gracias a los catequistas hoy. Esos oyentes sencillos y humildes que se sumergen cotidianamente en la palabra, que se dejan proteger, alimentar, que luchan por ser buenos catequistas, que hacen arder su corazón ante la palabra de Dios. Hombres y mujeres de iglesia, a ustedes, que el Señor los ha llamado para ser testigos de su evangelio, les damos gracias en este día por esa generosidad. La palabra de Dios, del Padre para con sus hijos. Desde el punto de vista mercantil, contable y de leyes humanas, se ve como injusto el hecho de que los que llegaron de último y trabajaron, si acaso una hora, reciben la misma paga que los primeros. Pero el evangelio no quiere darnos una clase de justicia contable y mercantilista. Quiere hablarnos de varios aspectos importantes. Primero, que todo pago va a ser siempre al final de la jornada. Dios no nos va a pagar por adelantado, sino después de cumplir nuestro deber, nuestro cometido, nuestra misión. Quiere decir que no nos da la recompensa en este mundo, en que la vida del hombre no es más que una prueba. El día del pago nos llega en la eternidad, cuando partamos de este mundo a la casa de Dios. Otro aspecto importante es que la vida se puede comparar como a un teatro. Dirá San Pablo en Primera de Corintios 4.9 que los apóstoles somos un espectáculo para el mundo. Y no sin razón. En el teatro, algunos hacen el papel de rey, otros de ministro, otros de general, otros de soldado, otros de mendigo. Y al terminar la representación, a nadie se alaba porque haya desempeñado un papel distinguido, por ser rey, o señor, o un buen soldado, ni siquiera por ser el mendigo. Se le alaba es por haber hecho bien su papel. Lo mismo acontece en la vida humana, que tiene una gran semejanza con el espectáculo público. A nadie Dios distinguirá en la otra vida por haber sido en la tierra un buen rey, o un buen poderoso, o un buen soldado. Dios no hace acepción de personas, dice la carta a los romanos, el capítulo 2, versículo 11. Solo aquel que haya cumplido a conciencia sus deberes para con Dios y para con el prójimo, recibirá de Dios honra y distinción después de la muerte. Recibirá la paga. De ahí que muchos en este mundo han sido los primeros y terminan siendo después los últimos, y viceversa. La palabra de Dios quiere enseñarnos eso hoy. ¿Cómo estamos cumpliendo ustedes y yo hoy nuestro papel? El hecho de que tengamos mucho tiempo en la iglesia no nos hace ni perfectos ni santos. Lo que lo hace es nuestras obras, nuestra caridad, el cumplir a conciencia nuestros deberes. Y el hecho de que otros lleguen de últimos y busquen también la perfección, no nos puede llenar de envidia ni de celo. La envidia es mala. Así como la ociosidad también es mala, que nos lo habla hoy en el Evangelio. Debemos tener espíritu de caridad. Porque así como el Señor hace caer la lluvia para todos, así también el Señor derramará para todos su salvación, siempre y cuando dejemos la envidia de lado. Preguntémonos hoy, ¿tú y yo estamos realmente cumpliendo nuestro papel? ¿Somos verdaderos cristianos? ¿O estamos esperando que, por ser cristianos, ya tenemos ganada la salvación? El Señor nos busca, pero tú y yo debemos encontrarle. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.